Novena a María Auxiliadora En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de confesión Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de Tu Divina Gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Santísima Virgen María, Reina de todos los santos y Madre mía, designada por Tu Hijo, expirante en la cruz, para salvar a todos los seres humanos. Hoy acudo ante Ti con amor y confianza, pues eres abogada de los pecadores y auxilio de los cristianos. Alcánzame, Señora mía, el perdón de mis culpas, un verdadero dolor de ella, luz y acierto para poder conseguir la gracia de Dios. Y con Tu auxilio, mi eterna salvación, este fin, te ofrezco todos los obsequios de esta novena que consagro a Tu honor. Recibelo, mi buena madre, y haz que logre la gracia que vengo a pedirte en el curso de esta novena. Si me conviene para el bien de mi alma, te lo pido, Madrecita. Hacer aquí su petición con fe. María Auxiliadora, el alma que te implora, escúchala por piedad. María Auxiliadora, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Noveno día. Guarda piadosamente al Vicario de Jesucristo en la tierra. Oración preparatoria. Oh María Auxiliadora, vengo a postrarme humildemente a Tus plantas, para tributarte mi homenaje de amor y gratitud. Indigno soy de recibir nuevos favores de Tu mano amorosísima, pues no he correspondido a las innumerables gracias que me has dispensado a cada paso. Olvidando mi ingratitud y no pensando más que en Tu amor y benignidad, vengo a implorar nuevamente Tus auxilios. Concédeme la gracia que deseo, si no es contraria a la voluntad de Dios. No me desampares, Madre mía, robustece mi voluntad para que no me aparte del verdadero camino de la virtud, ilumina mi entendimiento para que comprenda cuánto me amas, y santifícame para que logre, mediante Tu valiosísimo socorro, alabarte por toda la eternidad. Así sea. Oración para pedir el triunfo de la Santa Iglesia. Oh Virgen incomparable, que por la asombrosa victoria de Lepanto, resplandeciste con el nuevo título de auxiliadora, oh Madre benigna, poderoso auxilio de los cristianos, concédeme la gracia que te pido, y vuelve a Tus antiguas victorias en estos tiempos de osada impiedad. Guarda piadosamente al Vicario de Jesucristo en la tierra, santifica a los eclesiásticos y a los religiosos, y apresura la hora de la misericordia para todos y del triunfo de la Iglesia Católica, a fin de que todo el mundo te aclame a Ti, Su Madre y Su Reina, y a Tu Jesús, Su Rey y Salvador. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Dios te salve Reina, Madre de misericordia y auxilio de los cristianos. Pobre hijo de Eva, ¿a quién me dirigiré en este valle de llanto sino a Ti que eres vida, dulzura y esperanza nuestra? A Ti se eleva mi grito, a Ti clamamos, o a Tus pies deposito el peso de mis afanes, a Ti suspiramos. Ea, pues, Señora, manifiéstate como lo fuiste siempre, poderosa abogada, inclina Tus ojos maternales sobre mí que te amo tanto, o Madre, hoy más que nunca necesito de Tu misericordia y de Tu santo auxilio. Ah, o vuelve hacia mí esos ojos tan misericordiosos y quedaré contento. Es verdad, yo soy culpable, pero Tú eres santa, o clemente. Yo soy ingrato, pero Tú eres bueno, o piadosa. Yo soy rebelde, pero Tú eres dulce, o dulce Virgen María. No mires mis culpas y pecados y acuérdate sólo de Tu bondad, muéstrate que eres Madre. Yo me abandono y entrego a Ti como un niño, se abandona confiado en los brazos de su Madre. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María auxiliadora, el alma que te implora, escúchala por piedad. María auxiliadora, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Amén. 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 ¡Gracias!